Bienvenidos a Pater Nóster. Os saluda vuestro hermano José Manuel Gutiérrez. Deja tu like y suscríbete. La renuncia de Benedicto XVI, y aún más después de su fallecimiento, convierte al Papa actual, el Papa Francisco, según las supuestas profecías de San Malaquías en el último Papa, y por tanto convierte los años de vida que le queden al llamado Pedro Romano en los últimos tiempos que señala el libro de Apocalipsis. A pesar de las normas de prudencia con las que se debe ser considerado un texto del año 1595, atribuido a un obispo fallecido en el año 1148, y de la rotundidad de las afirmaciones de falsedad de expertos como el padre Luis Santa María, miembro de Ríos, Red Iberoamericana de Estudios de las Sectas, el hecho ha puesto sobre la mesa innumerables especulaciones sobre la personalidad del próximo Papa. Desde la búsqueda entre los cardenales de Pedros, Pierre Taurán, Peter Tuxon, y de romanos Tarcisio Bertone, que nació cerca de Turín, a pesar de que los supuestos lemas de San Malaquías no siempre son tan directos, al reverdecer de la figura del anticristo, quien podría sentarse personalmente y en cuestión de días en la sede del primado de Pedro. Lo cierto es que la vinculación entre el Papa y el anticristo la hicieron célebre los reformadores protestantes, y es habitual en las obras de Lutero, Calvino, Zwinglio, Melanston o Kramer. Se refieren al papado como institución, y los distintos teólogos de esas comunidades divergen en considerarlo como la primera o la segunda bestia del apocalipsis. El cardenal John Henry Newman fue un poco más allá, y en un artículo publicado en octubre de 1840, cinco años antes de su conversión al catolicismo, en la revista British Critic, bajo el título La idea protestante del anticristo, apuntaba que los heresíacas citados habían bebido en tres fuentes heterodoxas para esa interpretación, los albingenses, los valdenses y los fraticelli. Y por una razón, la necesidad de satanizar, en este caso usando en sentido estricto esta palabra, la autoridad que les sancionaba. La creencia de que el Papa es el anticristo, parece ser una conclusión gradualmente formada y madurada, a partir de la creencia de que la iglesia de Roma era Babilonia, por tres grupos heréticos entre los siglos XI y XVI, a consecuencia de haber sido sometidos a persecución por sus opiniones. Son estos los oráculos de los que la iglesia de Cristo ha de recibir la verdadera interpretación de las profecías y cuya mera afirmación de que su enemigo es el anticristo debe aceptarse como el propio cumplimiento de la profecía y demostración de que la consumación de los tiempos ha llegado. Esto se preguntaba John Henry Newman, cuando aún era anglicano, pero ya detectaba la falta de sustento histórico, hermenéutico y teológico de la comunidad a la que pertenecía. El argumento no acababa ahí, porque no se trataba sólo de rebatir que el papado, es decir, la institución, la autoridad, fuese el anticristo, sino de que pudiese serlo en la interpretación de los padres de la iglesia, el Papa como persona. Newman sacó a relucir ahí toda su erudición al refutar punto por punto las alegaciones de los heterodoxos. Citan un pasaje de San Bernardo, cuando San Bernardo no habla del Papa, sino que hablaba del antipapa Pedro León. Citan a Joaquín el Abad, hablando de que el anticristo será elevado a la santa sede apostólica, cuando Joaquín el Abad dice que el anticristo expulsará al Papa, es decir, no sería el Papa, lo cual se quedaría el mismo, este anticristo ocuparía el lugar del Papa en la santa sede. Citan de nuevo a San Gregorio Magno, como si hubiese dicho de que alguien se proclamase obispo de la Iglesia Universal, el anticristo, cuando aquel Papa dijo que sería el precursor del anticristo. El anticristo, como Papa, se preguntaba y dejaba claro, según Newman, que esa no es una idea católica, sino una idea protestante, y ni siquiera original, sino que bebe en heterodoxos medievales, y además en heterodoxos medievales de corte gnóstico, que se sentían perseguidos por los papas injustamente, pues en apariencia propugnaban una pureza extrema de vida y de virtudes evangélicas. La historia muestra, dicho sea de paso, lo lejos que estaba la realidad de sus comunidades de tal pretensión moralizante. Pues el Cardenal Newman tiró por los suelos todo argumento protestante. El Papa nunca será anticristo, o lo que es lo mismo, el Papa nunca traicionará a la Iglesia. El Papa, que se sienta en la cátedra de Pedro, elegido por el Espíritu Santo y protegido por Cristo mismo, el cual dijo que las puertas del infierno nunca prevalecerán contra la Iglesia. Esa es la garantía, y lo garantiza el Señor. Ese Señor al cual también el protestante dice seguir y someterse, pero queda demostrado desde siempre, tanto en la Escritura, tanto históricamente, que el Papa no será anticristo, y no se rebelará contra la Iglesia. El Papa es el custodio fiel del magisterio de la Iglesia. Incluso católicos, malos católicos, llaman anticristo al Papa Francisco, que sepa esas personas que cae en excomunión. La persona que maquina contra el Papa, según el derecho canónico, cae en excomunión, latea y sentenciae. Así que sometámonos al Santo Padre y seamos fieles a la cátedra de Pedro. ¿A dónde iremos si no es a Pedro? Como decía, igualmente, Pedro al Señor. Mientras el Señor no venga en su segunda venida, nos debemos de someter a Pedro. En este caso, hoy, en el siglo XXI, sometámonos humildemente al Papa Francisco. Dios te guarde, Dios te bendiga.